Muy buenas RedFauners, bienvenidos al mes del terror, pero no porque salgan muchos juegos de terror, que también, sino por el miedo que da la cantidad de juegarrales que salen este mes. He cogido un poco de todo, así que empecemos que hay mucha materia que jugar. Vamos a empezar haciéndole honor al mes, y cómo no, hablando de un juego de terror bien conocido por la gente. El 4 de octubre sale Until Dawn Remastered, no sé, ya me tienen hecho un lío con este juego, para PC y PlayStation 5. Unos 9 años después de su salida en PlayStation 4, la gente de Ballistic Moon, nos traen este clásico moderno de terror con un nuevo motor gráfico, mejoras en los diseños de personajes, escenarios y sonido, y por supuesto también novedades jugables. En definitiva, esta gente quiere vernos chillar de miedo, pero en 4K, que mola más, así que creo que es el plan perfecto para comenzar el mes. Pero si no eres de QuickTime Events, lo tuyo es spamear el botón de ataque para matar demonios, estás de suerte. El 9 de octubre viene la esperada expansión de Diablo 4, Basel of Hatred, que sale para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y serie. Después de poco más de un año después de su salida, nos vamos a mudar a las selvas de Nahantu, donde podremos seguir masacrando enemigos allá donde vayamos, con mejoras como poder contratar a nuevos mercenarios, nuevas mascotas, habilidades, glifos y un buen puñado de mazmorras para que puedas grindear bien a gusto. Qué mejor manera que con una clase nunca antes vista en la saga. No olvidéis probar el espiritualista y luego decirme qué tal, ¿vale? Y vamos a terminar la triada de juegos oscuros, turbios y lúgubres con el rey de reyes de los juegos de terror psicológico. ¡Din, din, 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 din! ¡Premio! Estamos hablando efectivamente de Silent Hill 2 Remake, que sale el 8 de octubre para PC y PlayStation 5. Y estamos deseando de morirnos de miedo y ver qué tal ha salido por fin este remake. La gente de Bloober Team, conocidas por Legends of Fear of the Medium, han puesto toda la carne en el asador. Y si bien empezaron con mal pie anunciando el juego, conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez nos han puesto mal a miel en los labios. Historia madura, banda sonora original que quita el hipo, ambientación exageradamente buena y por si fuera poco ya han dejado caer que este remake tendrá mucho más material explorable que el juego original. Yo voy a por pañales o algo, porque esto no me lo puedo perder. Como tampoco me puedo perder nuestro siguiente pretendiente, un golpe directo a la nostalgia, pero de los que gusta. El 11 de octubre viene... Dragon Ball Sparking Zero, para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Con la friolera de 181 personajes en su roster final, y otros tantos que por supuesto van a venir con los futuros Season Pass, Sparking Zero se presenta como el posible mejor juego en 3D que Dragon Ball ha creado hasta la fecha. Contiene personajes desde el inicio del anime hasta incluso películas IGT, y ya han dicho que contará con personajes de Daima, que es el próximo anime de Dragon Ball que está a punto de estrenarse. Escenarios destruibles, transformaciones en tiempo real, técnicas definitivas ultra chetadísimas, y toneladas de fanservice del bueno para que hagamos luchas de kamehameha, pero esta vez espero que sin hacernos daño y rompiendo los mandos. Y ahora toca hablar de uno de los posibles GOTYs del año, y probablemente de los mejores JRPG que vamos a acatar en mucho tiempo. También en el 11 de octubre sale Metafor ReFantasio, para PC, PlayStation 4 y 5 y Xbox Series. Los papás de Persona, ese spin-off que se convirtió en una saga que ya ni de coña es de nicho, han creado lo que parece ser su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Con un potente apartado visual, algo que ya nos tiene acostumbradísimo la gente de Atlus, de corte fantástico medieval y combates que combinan turnos con acción en tiempo real. Criaturas sobrenaturales y tameables, y probablemente una profundidad narrativa que nos dejará pegadísimos al mando. Y que mimado nos tiene siempre esta gente. Y pasamos del JRPG, al que puede ser uno de los juegos indies del mes, y probablemente de los más bonitos del año. Sin duda hablamos de Neva, que sale el día 15 de octubre para PC, PlayStation 5, Xbox Series y Switch. Nómada Studio, estudio español conocido por Gris, quiere volver a dejarnos con la boca abierta como ya hicieron con su primer juego, pero esta vez incluyendo algo más de acción. Neva es una aventura de acción con bastantes toques de plataformas y puzles, y con una de las direcciones artísticas más bonitas que te puedas imaginar. Si a ello le sumamos la aparente evolución en la trama con nuestro inseparable lobo, todo indica que necesitaremos una buena dosis de pañuelos para superar su historia. Pero no me creáis a mí, sino a mi compañero Matt y sus magníficas primeras impresiones que ya nos dejaron en el canal hace un tiempo. Y ahora toca el turno de los MMORPG, que llevan una racha de locura en los últimos meses. El día 15 de octubre se la juega New World Aeternum para PlayStation 5 y Xbox Series. Este es un movimiento muy parecido al que pasó en su día con Final Fantasy XIV y la salida de Reborn. Y es que la gente de Amazon Games ha decidido renovar y cambiar a conciencia su juego de cara a la salida en consolas. Así, New World nos llevará a la isla de Aeternum y allí nos crearemos a nuestro personaje al cual podremos subir hasta el nivel 65 en combates de acción con bastante toque de Souls-like y una jugabilidad adaptada perfectamente a los mandos. ¿Saldrá bien? Habrá que estar atentos. Como atentos tendríais que estar a todo el contenido de calidad que sube la buena gente de puntos de spam. Así que no olvidéis suscribiros y por supuesto dejar un like en el vídeo. Y tras este spam tan gratuito como necesario, ¿qué tal unas partiditas al nuevo Super Mario Jamboree? El 17 de octubre nos llega para Switch, porque para Play va a estar un poco extraño, uno de esos juegos que más risas y reniegues nos da. Esta subsaga de Party Games que nació a finales de los 90 promete traernos el título más ambicioso hasta la fecha. Nada menos que 110 minijuegos y 7 tableros en el que haremos buen uso de los Joy-Con y tendremos unos buenos piques con los colegas. Tanto local como online en el que además se incluye un modo llamado Bowserathlon, donde podremos competir hasta 20 jugadores. La cosa promete bastante. Al igual que promete el siguiente título, el 17 de octubre es el turno de Unknown 9 Awakening para PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series. Siendo el primer juego de los canadienses de Reflector Games, han conseguido llamar la atención lo suficiente con sus originales propuestas jugables. Nos encontramos ante una aventura de acción con estrategia, sigilo, exploración y puzzles y todo eso mientras vamos yendo y viniendo de una dimensión a otra con nuestra protagonista usando una buena cantidad de poderes. Por si fuera poco, esto no es más que la primera piedra del camino, pues Unknown 9 es un producto transmedia y contará con cómics, novelas y vídeos para terminar de contar toda su historia. Aunque para historia la de Romance in Saga 2, Revenge of the Seven, que sale el 24 de octubre para PC, PlayStation 4 y 5 y Switch. Un juego que nació en 1993, fíjate si ha llovido y que ahora, 31 años después, recibe un remake en 3D y por primera vez en la historia de la saga en español. Con el efecto diferenciador de otros JRPGs, Romance in Saga tiene una estructura no lineal en la que vas pasando de generación en generación y haciendo que cada partida pueda ser muy distinta de la otra. Tendremos más de 30 clases, habilidades únicas y combates por turnos. Esto no puede salir mal. Y vamos a entrar a la recta final, pero este mes no da tregua. El día 29 de octubre nos llega Life is Strange Double Exposure para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Y lo hace nada más y nada menos que con Max Caulfield como protagonista. Casi 10 años han tardado en volver desde que en 2015 saliese la primera parte de la saga, que se ha ido ganando el cariño con sus historias que mezclan desde lo mundano con lo sobrenatural, siempre con un aura de misterio que te deja enganchado hasta que te terminas el juego y meditas sobre lo que has hecho con tu vida. Y el que viene ahora puede que sea uno de los lanzamientos más grandes del año o un fiasco, pero es innegable que se trata de una saga con bastante solera. Hablamos de Dragon Age The Bale War, antes conocido como Dreadwall, que sale el 31 de octubre para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Aunque con sus irregularidades a lo largo de su trayectoria, Dragon Age siempre ha sido una licencia a tener en cuenta si queremos una experiencia de rol clásica al más puro estilo Baldur's Gate. Pero en este caso parece que se alejará un poco debido a su jugabilidad, que se asemeja más a la de un hack and slash, pero manteniendo cierto enfoque táctico. 4 razas a elegir, 3 clases diferentes con sus especializaciones y 7 trasfondos para poder sumergirte en una historia que promete estar cargada de fantasía épica. Y vamos a terminar el mes con un anuncio bastante reciente y es que hace apenas unos días que se hizo real este secreto a voces. El 31 de octubre se lanzará Horizon Zero Dawn Remastered para PlayStation 5. Y no es un secreto decir que estamos ante uno de esos lanzamientos polémicos, donde nos preguntamos si realmente hace falta o no un remaster de este juego, que se veía ya espectacular en su salida en PlayStation 4. Pero es innegable que hay un lavado de cara importante, asemejándose más a lo visto en Forbidden West y aprovechando también las novedades que trae el Dual Set. Además, como ya ocurrió con The Last of Us 2, por 10 euros, si ya tienes el original en PlayStation 4, puedes actualizarlo a este. Algo bastante probable, ya que Sony regaló en su día el juego para todos los usuarios debido a la pandemia de 2020. Y una vez más, hemos llegado a final de mes y os recuerdo que esta es solo una selección de todo lo que sale en octubre. Como siempre, os animo a que dejéis en la caja de comentarios cuál es vuestro juego a seguir, o si me he dejado alguno que os interese más. Y de paso también os dejo dos vídeos de mis compañeros que os aseguro que no tienen desperdicio alguno. Y con esto, podemos marcharnos a viciarnos un rato, que como veis, hay material para rato. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Garustrife y esto es Punto de Respawn.